Muy bien, sí, ahí estamos. Les comparto otra clase, espero que les pueda ayudar en estos días de cuarentena y si Dios quiere pronto nos volveremos a ver, pero entre tanto sigamos acompañándonos y ejercitando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra conciencia. Así que aquí arrancamos, tengan a mano un par de cosas, una pelotita de tenis, seguramente tengan, pero si no tienen no importa, con los dedos se puede hacer igual, un cinto, no tiene que ser muy largo tampoco, si no es un cinto puede ser una soga o cualquier cosa que se extienda y en este caso yo tengo taco de madera, no necesariamente tiene que ser un taco de madera, puede ser un libro o cualquier cosa que les sirva de soporte para darse un poco de altura, si no tienen nada tampoco importa, pueden usar sus manos y su propio cuerpo. Y por último un almohadón, en este caso yo tengo el bolster, el alargado, pero cualquier otro almohadón puede servir también. Y levantamos, nos acostamos boca arriba, así primero nos vaciamos de todo ese contenido mental que seguramente nos anda dando vueltas, todo el cuerpo recostado, extendido, déjense la pelotita a mano, apoyen bien el sacro, antes de empezar con la pelotita vamos a respirar profundo, llevando el aire a la panza, la panza se infla y sopla, sopla por boca, relajo hombros, músculos de la cara, sientan que el peso del cuerpo cae al suelo, dos veces más. La última, sientan que el contenido de la mente inclusive cae al suelo. Y ahora sí, abro grande la boca, postezo, respiro si lo necesito. Y con la pelotita a mano nos vamos a masajear. Tóquense las clavículas, donde termina el cuello arrancan las clavículas y llegan hasta los hombros. Así que percibiendo donde termina la clavícula empezamos a masajear desde el centro, desde el esternón hasta el hombro, hasta la axila. Ahí tenemos toda la musculatura intercostal, los músculos que unen una costilla y la otra, que son músculos que tienden a tensarse mucho, sobre todo si tenemos la tendencia a respirar con la zona alta, así como hice recién. Entonces, pon la pelotita o pon sus manos, van relajando esos músculos, pasan la pelotita por arriba y por abajo, del esternón hacia arriba y hacia abajo. Y sobre las costillas bajas también, yendo hacia atrás. Tómense un minuto para hacer esto. Percibiendo, siempre percibiendo y tratando de estar en contacto con la respiración. Y ahora dejamos la pelotita a un lado. Vamos a llevar una mano al pecho, la otra mano a la panza y respiramos normalmente. Por la nariz. Perciban si el pecho puede quedarse un poquitito hacia abajo, sin subir tanto, y lo que sube es la panza, y exhalo despacito, vuelve el ombligo adentro. Una más. Despacito, flexionando una rodilla, la otra, las acerco al pecho. Me abrazo con las manos por fuera de las rodillas, me amaco un poco, y me dejo caer de costado, que pasamos a sentarnos. Ya saben que pueden sentarse en el suelo. Si no tienen una mat, se sientan en el suelo, encima de una manta, para proteger un poco el cuerpo, que no les duela. Si necesitan altura, usan un almohadón. Si tuvieran el taco, pueden usarlo también. Que el ancho del taco, en general, tiene el ancho de nuestros isquiones, y facilita la percepción del apoyo parejo sobre los isquiones. En este caso, se pueden sentar como estoy ahora, o en virasana, que es con las rodillas en el suelo, juntas. Pueden usar una manta también, que no lo dije antes, para apoyar rodillas, proteger rodillas. Juntando rodillas, entonces. Vamos a llevar los gemelos hacia afuera, quien hace esta postura, quien no simplemente con las piernas cruzadas. Alineen los tobillos, las pantorrillas. Emparejamos los hombros, palmas de las manos para arriba. Y cerrando los ojos, vamos al apoyo, primero a los isquiones. Están parejos. La columna tiene las curvaturas normales. Inhalo crezco, alargo la columna hacia arriba. Ya presiono el suelo pélvico para firmar la base. Y exhalo relajando hombros. En la próxima inhalación, giramos cabeza a la derecha. Y llegando al hombro derecho, exhalamos, descendemos. Inhalamos, volvemos a subir, giramos la cabeza al otro lado. Llegamos al hombro izquierdo, exhalamos y descendemos. Una más para cada lado. Acompañamos movimiento y respiración. Terminamos el movimiento, volvemos arriba. Alineamos otra vez la postura, crecemos al inhalar. Si habíamos aflojado el suelo pélvico, lo volvemos a apretar. Y exhalando ahora cae la cabeza de costado a la derecha. Inhalo, sube la cabeza, exhalo, la dejo caer al otro lado. Una vez más para cada lado, vamos a continuar. Inhalo crezco, subo, exhalo cae. Y ahora directamente dejamos caer el mentón enfrente. Lo vamos a llevar despacio. De un hombro al otro. Y despacito lo vamos a subir. Subimos la cabeza y empezamos a hacer unos círculos con los hombros para un lado y para el otro lado. Llevo las manos a los hombros, hacemos los mismos círculos. En ambas direcciones. Y aflojamos, acudimos bien los hombros, las manos. Hacemos unas descalas con los hombros para liberar más todavía la energía que suele acumularse en esta zona. Entonces inhalo despacio, elevo los hombros a las orejas, creo una tensión y exhalando hago un suspiro por la boca con sonido. Despacito bajan los hombros. La A siempre abre, libera, por eso el sonido. Entonces una vez más, inhalo, subo los hombros, los llevo a las orejas, creo presión y exhalo. Despacio bajan los hombros, los aflojo de nuevo. Y ahora llevo las manos al costado del cuerpo, alineando el hombro y el codo y alineando en lo posible el antebrazo con las muñecas. Y desde acá empezamos a hacer una L. Eso, exhalo, exhalo. Sientan que el movimiento nace desde el hombro, ¿sí? Y no interviene la articulación de la muñeca en lo posible. No tiende a quebrar hacia atrás, pero tratamos de corregir si vemos que lo estamos haciendo. Nos vamos a quedar ahora con la mano derecha hacia abajo y con la palma de la mano para afuera. La mano izquierda va a ir por encima y trata de acercarse con la derecha. Miro al frente. Me quedo tres. Que la columna no se incline. Dos. Uno. Ya, floja un brazo, floja el otro, sacudo. Y lo vamos a repetir al otro lado. Así que volvemos a alinear, chequeamos, alineación del codo con el hombro, con la muñeca y la mano. Y empezamos exhalando. Empujamos con la palma de la mano hacia atrás. Liberamos la articulación del hombro y de paso trabaja el tríceps principalmente. Y ahora nos quedamos con la mano izquierda hacia abajo, palma de la mano hacia atrás. Vamos a la espalda, palma de la mano hacia afuera, va la mano derecha por encima. Y trato de acercarlas. Relajo los dos hombros. Me quedo tres tiempos. Otra vez, otras respiraciones. Y despacito, aflojo. Baja la mano derecha, baja la izquierda, sacudo de nuevo los dos hombros. Y ahora vamos a abrir el pecho. Y reclinamos al frente, pero con la intervención de los brazos. El movimiento es este. Inhalo, abro. ¿Sabes cuál abrazo que quisiera darle a alguien que ahora justamente no pueda ver? Imagino que esa persona viene, la voy a abrazar. Y exhalo y me abrazo. Con las manos que vayan sobre los homócratos, hacen fuerza hacia abajo y abren el centro de homócratos. También descienden los hombros. La cabeza al frente y me hago una bolita. Entonces inhalo. Abro grande y exhalo. Me abrazo y me hago una bolita. Vayan alternando la posición de las manos, de los brazos, uno arriba, otro abajo. Se abre el pecho, inhalo. Exhalo, me hago una bolita. Imaginen esta sensación de que van a abrazar a alguien, que van a ver que se les dibuja una sonrisa quizás al imaginarse a esa persona. Eso, dos más, inhalo. Exhalo. Y la última. Eso, exhalo. Y despacito aflojo. Sacudo de nuevo los dos hombros. Aflojo los brazos. Vamos a sacar ya las piernas de la postura virasa. No se estaban así o simplemente extenderlas al frente. Cola para un lado. Estiro una pierna y la otra quitando el soporte. Vamos a sacudir también las rodillas. Si tenían mantita la dejan a un lado. Sacudo las rodillas. Aflojo bien. Aflojo los dedos de los pies. Hacemos círculos con los tobillos para cada lado. Y ahora nos vamos a quedar con las piernas extendidas. Ustedes se pueden caer así. Yo me pongo de costado para que me vean. Si tienen almohadón o algún soporte, se sientan encima de él. Y buscamos el cinto que teníamos a mano, supuestamente. Entonces, piernas extendidas adelante. Van a separar los cachetes de la cola para afuera, creando espacio. Nos sentamos bien encima de los isquiones. Fíjense acá dos cosas importantes. Que no se les caigan las piernas para afuera. Y no tensar los deditos del pie en el afán de patear con el talón hacia adelante. Que esto sería, ¿ven? Conectar los metatarsos. Aflojo, trato al menos. Inclusive con sus manos pueden llevar el dedo gordo hacia abajo. Y el chiquitito para arriba. Este movimiento se llama pronación. Y si podemos, mantener así la postura. Habíamos separado los cachetes de la cola. Teníamos los hombros en línea. Y llevamos nuestra ayuda, el cinto, por detrás de los pies. Poco a poco, vamos a ir aflojando la articulación de la cadera. En este ejercicio tenemos que bajar desde la cadera primero. Y después, recién, dejarnos caer con la columna. Entonces, al inhalar, crecemos llevando los hombros para atrás. Los codos flexionados hacia atrás también. Los hombros hacia el suelo. Y al exhalar, me voy hacia el frente. Inhalo, crezco, fuerza abdominal. Subo, exhalo. Sientan que están estirando las piedernas y enflojando su columna. Si puedo, voy avanzando con las manos por el cinto, pero sin llevarme los hombros. Sin colapsar esta zona. Entonces, flexiono los codos para atrás. Inhalo, abro, exhalo. Eso, cinco más. No es necesario volver arriba cada vez. Ya nos vamos quedando abajo. Y hacemos más chiquitito el movimiento porque el cuerpo también, en teoría, va a ir cediendo. ¿Sí? Así que exhalo. Dos. Registren tener las piernas extendidas. Que no se caigan los pies para afuera. Una, tres. Eso. Cuatro. Y la última. Inhalo, crezco. Flexiono cosas atrás. Y cinco. Y me quedo. Descanso al frente. Tres. Voy bajando. Dos. Un poco más. Y despacito. Llego las manos a las rodillas. Alargo la columna. Puerza abdominal. Me incorporo. Salimos de esta postura. Vamos a dejar a un lado el cinto. Que por el momento no lo vamos a usar más. Y apoyamos las rodillas en el suelo. O si ya saben que les duelen las rodillas, se ponen una manta por debajo. El siguiente ejercicio es para la apertura y flexibilidad de cintura escapular y columna alta. Dorsales vendrían a ser. Ponemos la manta para las rodillas. Dejamos el almohadón a un lado. Registren tener espacio para pasar los brazos a cada lado. Si están cerca de una pared como yo, se alejan un poquitito. Bueno, entonces, tenemos las manos en principio debajo de los hombros. Lo muestro con la mano izquierda primero. Entonces, me afirmo sobre la mano derecha. Inhalo. Elego el brazo izquierdo. Miro con la cabeza en lo posible hacia arriba. Y ahora, exhalo y pasa el brazo izquierdo por debajo del derecho. Pero la mano derecha le da lugar a bajar más, flexionando el codo y apoyándose sobre el pulgar y sobre el índice. Entonces, así llevo el hombro izquierdo hacia el suelo. Ahí llegamos a la torsión. Fíjense que el codo derecho quedó flexionado. El codo del brazo de apoyo, no importa cuál en realidad. Y que me apoyo sobre pulgar e índice. ¿Por qué? Porque cuando me incorporo hago fuerza sin quebrar la muñeca y vuelvo a la posición inicial. Vamos con el otro brazo. Entonces, inhalo. Elevo el brazo derecho. Si puedo, miro arriba. La cola está por encima de las rodillas. Y al exhalar, pasa el brazo derecho por debajo del izquierdo. Cambio el apoyo a pulgar e índice, flexionando el codo. La cabeza va a mirar hacia la izquierda. Apoyo el hombro derecho. Apoyo el asiento también. Fuerza con el pulgar y con el índice izquierdo. Me incorporo fuerza de brazos y repito. A cada lado. Inhalo. Exhalo. Un poco más rápido. Eso. Me incorporo fuerza en la mano derecha. Me apoyo sobre la izquierda. Inhalo. Exhalo. Eso. Y hacemos la última con cada lado. Inhalo. Exhalo. Cambio el apoyo. Siempre al bajar, flexiono el codo. El brazo que está haciendo fuerza para incorporarse. Termino. Inhalo. Exhalo. Eso. Y fuerza. Me incorporo. Y ahora vamos a apoyar los antebrazos en el suelo. Los deditos de los pies siguen haciendo fuerza en el suelo. Pero apoyo antebrazos. Palmas de las manos. Fíjense de tener los codos y los hombros en la misma línea. Entonces, desde acá, llevo la cola para atrás. En realidad no es la cola. Es porque abro las axilas. ¿Sí? Seguimos trabajando la zona de los hombros. La cintura escapular. Llevo la cola para atrás. Abro axilas. Y vuelvo adelante. Dos veces más. Llevo la cola para atrás. Abro axilas. Vuelvo. Y la última. Bien. Y ahora, manteniendo los antebrazos en el suelo, las palmas de las manos haciendo fuerza, sobre todo pulgar e índice, vamos a abrir las axilas, llevando el tronco para atrás, la cola para atrás. Y haciendo fuerza con los dedos de los pies, tratamos de elevar las rodillas. Entonces, eso. Sería un medio domuca, o postura del delfín, se le llama también. Ahí, adelanto un poquitito los pies, pero llevo los hombros para atrás. Hombros para atrás. Abro axilas. Eso. Me quedo tres. La cabeza mira adelante ahora. Fuerza en los antebrazos al suelo. Dos. Uno. Y apoyo. Que repetimos. No es necesario que se estiren las piernas. Acá estamos trabajando los brazos, la cintura escapular, los hombros. Llevo la cola para atrás. Abro las axilas. Y desde ahí, fuerza en los deditos de los pies. Fuerza abdominal y de brazos. Dejando los hombros hacia atrás, elevo la cola. Eso. Y me quedo tres. Dos. Sientan que se abre el centro de sus homóplatos. Uno. Y despacito apoyo las rodillas y descanso. Balázala. Si no puedo hacer balázala, me hace una bolita hacia arriba. Descanso un momento. Descanso un momento. Desciren profundo. Llevando el aire a la zona lumbar. Aflojen bien los hombros. Llevándolos para atrás. Y nos incorporamos así que manos al costado de los hombros, fuerza abdominal, subo. Quien podía se incorporaba desde cuclillas. Quien no, parándose con una pierna y la otra. Cuclillas era apoyando por completo las plantas de los pies. Entonces, llevando la cola hacia atrás. Ahí estamos. Nos abrazamos un momentito a las rodillas. Y desde acá, manos atrás de la cola. Pues se incorporó la cola. Llevo las manos a las rodillas. Elevo el tronco. Y nos ponemos de pie. Aflojamos bien los hombros. Y ya liberamos la manta. Si teníamos la manta. Y nos dejamos a mano para después el soporte. Si no tenía soporte, no importaba. El soporte va a quedar del lado derecho de ustedes. Y nos vamos a parar del lado opuesto. Mirando totalmente hacia enfrente. Acá, como siempre, alineamos toda la postura. Vamos a separar, en este caso, los pies al ancho de las caderas. Los brazos caen al costado del cuerpo. Giramos un poquito los talones para afuera. Alargamos los dedos de los pies. Cerramos un momento los ojos. Perciban que se relajen sus hombros. Y ahora sí. Abro los ojos. Manos a las caderas. Pierna derecha. Se eleva y patea para atrás. Entonces, es importante que cuando hagan la patada, no desarmen toda su postura. Sino que, este, súper fija la pelvis, los abdominales y la pierna de apoyo. Inhalo, pateo y la llevo para atrás. Apá. Inhalo, pateo y la llevo para atrás. Lo que me pasó a mí es lo que hay que cuidar que no pase. De nuevo. Inhalo, pateo. Afírmense. Y llevo para atrás. El pie de apoyo, si se despega, tengo que hacer fuerza con el pulgar al suelo. Eso es lo que me mantiene. Inhalo, pateo y llevo para atrás. Miren hacia el frente para no perder el equilibrio. Eso. Una más. Inhalo, pateo. Llevo para atrás. Una más. Y ahí. Contraigo el glúteo de la pierna de atrás. Vamos a apoyar el talón de atrás y dar un paso con la pierna izquierda adelante. Tenemos la rodilla izquierda, en este caso, flexionada a 90 grados, justo por encima del talón. Registren que toda la pelvis esté mirando hacia el frente. Las piernas están casi en la línea media del cuerpo. Eviten que se abran hacia afuera, si no hay una fuerza de cierre de ambas rodillas. Estiran la pierna derecha para atrás. Inhalamos. Elevamos los brazos por encima de la cabeza. Miramos al frente. Bajamos los hombros. Y ahí me quedo. Tres. Dos. Uno. Y la balazan a uno es esto. No hay dolor lumbar. Así que siempre hago la fuerza con el abdomen. Bajo los brazos ahora. Y giro al frente. Me quedo la pierna derecha junto al soporte, si es que lo agarré. Y vamos a girar a 90 grados esa pierna. La pierna izquierda va un paso para atrás. Y tratamos de tener ambas piernas extendidas. Abran un poco más las piernas, si es necesario, pero traten de que la apertura la puedan sostener. Porque a veces exageramos y después no podemos sostenerla. La pierna izquierda va a ir un paso para atrás para poder alinear sus caderas hacia un frente. Porque si no, hay una tendencia a girarnos. Y en este caso las caderas miran adelante. Entonces, alineando ambas caderas, teníamos que el pie derecho giró a 90. El pie izquierdo está haciendo fuerza con el borde externo. Y ahí me voy a ir metiendo en la cadera derecha. Registren que las piernas estén extendidas o apenitas flexionadas la pierna adelante, pero no demasiado. Y voy bajando, evitando también que el tronco se caiga. Y que el hombro izquierdo quede siempre hacia atrás. Voy bajando un poco más. Hay que estar atentos a muchos detalles. Así que, si necesitan practicarlo, pararlo y volver a hacerlo, pueden hacerlo. Eso es lo bueno de que lo tengan grabado. Voy registrando la bajada entonces. Las dos caderas al frente. Bajo lo más que puedo. Y ahí tenía mi ayuda, el soporte. O mi propia pierna. Lo que sea, va a estar bien. Registren no estar quebrando esta zona del cuerpo. Y tener los dos hombros en una sola línea. Y ahora, llevo la mano izquierda al hombro para registrar que esté en línea con el codo. Y extiendo el brazo hacia arriba. Si puedo, voy a bajar un poco más. Pero esto dependerá de cada uno. Y si puedo, miro al cielo. También dependerá de cada uno. Eso. Tres. Dos. Esto es triconásala. Uno. Y baja el brazo izquierdo al hombro, a la cadera. Sube el brazo derecho a la cadera. Fuerza. Incorporo el tronco. Y permaneciendo con esta postura de las piernas, flexiono mi pierna derecha a 90 grados. Bajo otra vez, con todo el tronco viendo hacia el frente. Dejo el soporte a mano porque lo voy a necesitar. Cuiden no hacer mucho quiebre con esta zona por querer bajar, sino que el tronco baje en una línea. Mantengo la rodilla derecha por encima del talón. Y ahora, en lo posible, llevo la mano al soporte o a mi propia pierna. Y extiendo el brazo por encima de mi cuerpo. Fuerza en la pierna. Izquierda, atrás, borde externo. Eso. Si puedo, miro arriba. Tres. Parza Konasana. Dos. Uno. Y me incorporo. Fuerza. Arriba. Y vuelvo a la posición inicial. Relajo un poquitito. Pivoteo los pies. Cierro. Relajo un poquitito las piernas que repetimos todo al otro lado. Así que, ya se dejan el soporte, si es que lo usaron, al otro lado. Y nos ponemos mirando al lado opuesto, ¿sí? Y nos preparamos entonces. Primero, estábamos con los pies al ancho de las caderas. Los brazos al costado del cuerpo. Los talones un poquito girados hacia afuera. Cierro los ojos y me alineo bien. Nos quedamos ahí un par de respiraciones, percibiendo las energías del cuerpo, cómo nos sentimos con eso que trabajamos recién, el estiramiento de la pierna derecha, el estiramiento o extensión del lado izquierdo del cuerpo. Y ahora sí, afirmándome sobre la pierna derecha, trabajamos con la izquierda. Manos a las caderas, pateo y atrás. Afírmense bien haciendo fuerza con el dedo gordo. Cuidado con mover demasiado esta zona, no hay que moverla. La bisagra está en la cadera. Pateo adelante y llevo atrás. Fuerza. Pateo adelante y llevo atrás. Si veo que voy bien, trato de que la patada sea más fuerte y más alta. Dos más. Uno. Y dos. Eso. Y apoyo el pie de atrás. Puedo dar un paso con la pierna de adelante. Vamos a pasar a Virabhadrasana. Las dos caderas están alineadas hacia el frente. La rodilla derecha a 90 grados. La pierna izquierda que se recontra extiende atrás pateando con el talón. Contraigo el glúteo izquierdo. Entonces, las piernas se cerraban. Hay una fuerza de cierre en las rodillas. Inhalo. Elevo los brazos por encima de las cabezas. De la cabeza, perdón. Desciendo los hombros. Miro al frente. Cuidado con la lumbar, que no tenga dolor. Me quedo tres. Dos. Uno. Y bajo los brazos. Giro por completo hacia el frente. Y va a girar la pierna izquierda a 90 grados. La dejo cerca del soporte, si lo usé. Y voy a ir un paso atrás con la pierna derecha. ¿Para qué? Para que mis caderas otra vez estén en línea. Parece que entonces estuviera en una diagonal con las piernas. Pero estoy en línea con la pelvis. ¿Qué es lo importante? Abro las piernas en ese punto que pueda sostener y que no me resulte incómodo. Y percibiendo el apoyo completo de las plantas de los pies en el suelo. Mano a la cadera izquierda. Voy descendiendo. Cuidando que no se me vaya el hombro derecho al frente. Está todo en una misma línea. Desciendo. Se estira intensamente la musculatura interna de la pierna izquierda. Bajo un poco más. Cuida en no quebrar el tronco. Me voy acercando al soporte o a mi propia pierna. Eso. Ajá. Y ahora bajo cada vez más. Exhalando. Exhalando. Cuidando. No quebrar el tronco. Y no antepulsar el hombro derecho. Y ahora, si puedo, voy a extender el brazo para completar la postura y bajar un poquitito más. Extiendo el brazo entonces derecho. Si puedo, miro arriba también. Y me quedo tres. Dos. Uno. Y baja el brazo derecho al hombro. Baja la cadera. Incorpora el tronco y pasaba a Parsvakonasana. Flexionando mi rodilla izquierda. Desciendo el tronco otra vez. Cuidado que la rodilla no pase el pie. Que esté encima del talón. El pie de atrás está con muchísima energía hacia el suelo. Se forma toda una línea desde el pie de atrás hasta el hombro. Y ahora se va a sumar el brazo. Desciendo el tronco. Bajo. Puedo tener la mano en la pantorrilla también si no puedo bajar porque pierdo equilibrio. Y ahora extiendo el brazo por encima de mí formando una sola línea. Otra vez cuido que mis hombros no estén caídos hacia adelante. Si puedo, giro la cabeza arriba. Si no, la giro al suelo. No hay problema. Y ahí me quedo tres. Dos. Uno. Bajo el brazo. Fuerza, me incorporo. Extiendo otra vez las dos piernas. Aflojo bien los hombros. Pivoteo. Vamos a cerrar. Sacudimos un poquitito las piernas. Sacudimos los hombros. Nos vamos a poner con los pies otra vez al ancho de las caderas. Y flexionamos un poquitín las rodillas. Entrelazamos los dedos de las manos atrás en la espalda. Y me dejo caer con el tronco hacia adelante. Alejando los brazos de la espalda. Traten acá de que el pecho y los muslos estén en contacto. Alejo bien, bien, bien los brazos. Un poquitín más. Eso. Dejo caer la cabeza. Así me animo. Y ahora despacito. Dejo caer los brazos. Aflojo la cabeza. Aflojo los hombros. Y para incorporarme, flexiono rodillas. Manos a las rodillas. Incorporo el tronco. Y arriba. Aflojo de nuevo. Hacemos un ejercicio más de pie. Y ya volvemos a recostarnos. En este caso el ejercicio requiere coordinación cerebral. Vamos a activar la mente entonces. Vamos a estar con las piernas separadas. Un poquito más allá del ancho de las caderas. Para no perder equilibrio. Pero tratamos de no mover todo el cuerpo. Fuerza en la zona abdominal y pélvica. Flexionamos entonces un poco las rodillas. Y es como pegar piñas hacia adelante. Pero en realidad vamos a cambiarlo. ¿Por qué? Porque cuando un brazo esté adelante pegando una piña. La otra mano se va a abrir con la palma de la mano hacia mí. O sea que si yo esto lo hago mal, ¿qué me puede pasar? Deje en cierta distancia. Por eso entonces. Piña adelante. Palma de la mano abierta hacia mi cara. Y ahí cambio. 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 Sigo. Si me animo exhalo por boca. Ch. 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 Me concentro. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Más rápido. Dos. Uno. Y aflojo. Bien. Aflojo los hombros. Aflojo los pies. Vamos a descargar toda la energía del cuerpo hacia adelante. Inhalo. Elevo los brazos por encima de la cabeza. Me estiro a un lado al otro y con un suspiro evitando el rebote. Traigo adelante. Aflojo la cabeza. Voy hacia una pierna. Voy hacia la otra. Vuelvo al centro y me arrodillo y pasamos a recostarnos boca arriba. Con las piernas flexionadas y las plantas de los pies en el suelo. Si ustedes usan un almohadón para la relajación final, ya déjenselo a mano porque de acá no nos vamos a mover. Hacemos este ejercicio y nos quedamos para esa basana. Lo mismo si se ponen algo de música. O sea, preparen todo para que puedan estar los próximos 15 minutos sin moverse después de este ejercicio. ¿Sí? Diez, quince minutos. Entonces, me repuesto boca arriba. Brazos al costado del cuerpo. Rodillas flexionadas. Plantas de los pies en el suelo. Acá vamos a tratar de que los hombros bajen al suelo. ¿Sí? Siempre. Que el mentón no se junte con el esternón, sino que la cabeza esté mirando para arriba. Esta postura se llama Cetubanda Sarabandasa. Desde acá, con la fuerza de las plantas de los pies y la fuerza de los brazos, lentamente vamos a ir elevando la cola, pero también cuidando que las rodillas no se me abran para afuera ni se me quiebren hacia adentro. Cuidando también que los pies estén paralelos entre sí. Que no estén girados para afuera. Entonces, elego bien arriba la cola, bajo los hombros al suelo, contraigo los glúteos, cuiden que el mentón esté separado del esternón, subo un poquitito más, y voy a bajar vértebra por vértebra, regulando la bajada bien despacio. Vértebra por vértebra abajo. Me voy redondeando toda la columna, apoyos dorsales, después lumbares, después el sacro y por último coxis, si lo siento. Cuido después de no quebrar toda la lumbar, me quedo con el sacro apoyado. Alineo los pies, ahora que ya sé cómo es, pies paralelos entre sí, procurando que me queden las rodillas y los pies en línea cuando subo a la cola. Ahora, entonces, fuerza arriba, fuerza en las manos, en los pies, en el abdomen, desciendo los hombros a medida voy subiendo, cuido el cuello. Eso, fuerza, bien arriba, contraigo los glúteos, se abre el pecho, hombros al suelo, y despacito, vértebra por vértebra, desciendo. Cuida en la estabilidad de las piernas también, desciendo lentamente, sintiendo el apoyo. Ahora, una vez más. Inhalo, fuerza en brazos, en manos, en pies, agarriba la cola. Ahora, contraigo bien los glúteos, protejo la lumbar, bajo los hombros al suelo, separo el esternón del mentón, la mirada al pecho, se abre todo el pecho. No se juntan los homóplatos atrás en la espalda tampoco. Y despacito, regulo la bajada, vértebra por vértebra. Eso es, y apoyo el sacro. Me quedo, percibo. Y ahora despacito, dejo caer las rodillas de lado a lado. Voy para un lado, voy para el otro. Se apoya el borde externo de mi piel, y el interno del otro. Cada vez que dejo caer las rodillas del costado. Y vamos a flexionar las rodillas al pecho, elevar las piernas y tomarnos de las pantorrillas. Vamos a hacer fuerza con las piernas hacia el suelo y patear con los talones. Acá tratemos de que la musculatura de las piernas esté estirando. Entonces, con los brazos hago fuerza hacia abajo, desciendo los hombros, y si puedo también flexiono los codos, sin abrirlos, ¿no? Codos cerrados. Y si puedo, me tomo con las manos, de los pies, descendiendo los hombros y flexionando los codos. Si no puedo con esto, porque no llego a los pies, porque desarmo todo, me tomo de las pantorrillas, me tomo de las rodillas, no importa. Eso. Y flexiono las rodillas otra vez, apoyo las plantas de los pies, estiro una pierna, estiro la otra, los pies caen hacia afuera, acomodamos el sacro, palmas de las manos para arriba, abrimos grande la boca, sacamos la lengua hacia afuera, o en todas las direcciones, relajo por completo la cara, y antes de quedarnos en Savasana, vamos a inhalar juntando la energía en todo el cuerpo, apretando puños, apretando los dientes, apretando los glúteos, entonces inhalo, apreto los ojos, presiono, presiono bien, y... exhalo, sintiendo que todo el peso del cuerpo se entrega al suelo. una más, inhalo con fuerza, presiono puños, cara, dientes, glúteos, todo el cuerpo y... exhalé, abro grande la boca otra vez, trato de bostezar, inhalando por la boca, saco la lengua una vez más, y ahora sí, nos quedamos en Savasana, hagan un recorrido por todo su cuerpo, procurando que no haya tensión en ninguna parte del cuerpo, nos concentramos en la respiración, inhalando y exhalando por la nariz. Llevamos la mirada al tercer ojo, y tratamos de permanecer así, 5 a 10 minutos. Después... 6 a 14 minutos. bir Ph quad sih playground. Llevamos la respiración en la respiración. Llevamos la respiración arterial. Llevamos la respiración x raízy. Llevamos la respiraciónшая desde la respiración. Gracias.